Hoy está con nosotros Coca-Cola y a través de Sprite hacen una donación muy importante a la institución. Un biciclitero y unas canecas que se encuentran en nuestro campus principal. Sabemos que el Poli es una universidad que tiene iniciativas muy importantes en sostenibilidad y por eso hemos escogido el Poli como un aliado estratégico. Es el mismo sabor de siempre, pero ahora es más fácil de reciclar. Para nosotros como institución de educación es un mandato ético, por no decir el corazón de nuestro proyecto educativo, formar a nuestros estudiantes en todos estos temas que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con pensarnos como especie. Y ahí están todas estas iniciativas, todas estas propuestas de apoyo por un mejor planeta. Por eso buscamos permanentemente trabajar de la mano con empresas, con entidades, con colectividades para que apoyen esta iniciativa porque esto no se logra solamente desde los espacios universitarios, sino saliendo e invitando gente a que venga y trabajen de la mano con nosotros. De esa forma seguro todos tenemos la oportunidad de sumarle a esas iniciativas y proyectos que generen un impacto positivo y que sean replicables y sostenibles en el tiempo. La invitación es a que todos dejemos huella a través de lo que hacemos en el día a día. Hoy nos convoca el medio ambiente y la sostenibilidad, pero seguro tenemos la oportunidad de generar tejido social y replicar esas buenas acciones. Y como su denominación lo dice, dejar una huella gran colombiana. Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias! 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 Gracias.